Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos, estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares, defiende López Obrador nombramiento de Manuel Bartlett, no seré tapadera de nadie, reafirma. La elección fue clara y el triunfo de AMLO indiscutible sostiene el consejero electoral Ciro Murayama. 2017, el año más violento en la historia del país, con 31,174 homicidios. Acuerdan México y Estados Unidos, acciones coordinadas en seguridad, migración y otras materias. Urge Trump construir mucho más rápido el muro con México. Hay ninis hasta con estudios de nivel superior, afirma la Secretaría de Educación Pública. Vamos a los detalles de la información. Andrés Manuel López Obrador dijo que Manuel Bartlett Díaz fue nombrado director de la CFE porque desde hace más de 15 años ha estado defendiendo la industria eléctrica nacional. Agregó que la experiencia de Bartlett en las secretarías de Educación y Gobernación también fue factor para que él decidiera su nombramiento. Comentó que las descalificaciones son normales y añadió, como vamos a poner orden y se va a terminar todo ese atraco, no les gustan algunas cosas. En declaraciones en Villahermosa agregó, los entiendo, pero el pueblo votó para que haya un cambio verdadero y yo no voy a ser tapadera de nadie, voy a cumplirle a los mexicanos. Por su parte, Tatiana Cloutier, también coordinadora de campaña de López Obrador, dijo que había mejores opciones que Bartlett para la CFE. El consejero del INE, Ciro Murayama, expresó que el triunfo electoral de López Obrador es indiscutible, pues la elección se resolvió en las urnas con mucha claridad. Hizo su señalamiento en un receso de la sesión de la Comisión de Fiscalización de ese instituto para el análisis de ingresos y gastos de las campañas, ejercicio en el cual han sido halladas 10.000 irregularidades. También dijo que por el momento se descarta que alguno de los cuatro candidatos presidenciales haya rebasado el tope de gastos que fue de 429.6 millones de pesos. Ciro Murayama añadió que los cuatro están lejos del tope y reafirmó, el siguiente presidente de México es López Obrador, que no quede duda. En 2017, el número de homicidios en el país creció 26.9% con respecto a 2016, o sea, fueron cometidos 31.174 homicidios frente a los 24.559 de aquel año, 2016. Este dato fue dado a conocer por el INEGI. Precisó que se trata del índice más alto en la administración de Enrique Peña Nieto y, de hecho, el más alto en la historia del país. Incluso este dato de 31.174 homicidios supera el registro mayor que se tuvo durante el sexenio de Felipe Calderón, o sea, el de 2011, cuando fueron registrados 27.199 homicidios. El INEGI también señaló que las entidades que concentraron mayor número de homicidios en 2017 fueron el Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. La Secretaría de Gobernación informó que México y Estados Unidos convinieron la instrumentación de programas de migración laboral temporal. Esto como parte de cinco acciones coordinadas cuya realización fue acordada por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y la secretaria de Seguridad Interna estadounidense, Cecilia Higuera, con la información. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y la secretaria de Seguridad Interna del gobierno de Estados Unidos, Kristen Nielsen, sostuvieron un encuentro privado en el cual acordaron impulsar cinco acciones coordinadas para atender problemáticas específicas como el tráfico de armas, la seguridad en las fronteras y la migración. En el encuentro que se llevó a cabo en Washington, intercambiaron planteamientos y establecieron compromisos como el intercambio de información para combatir la trata de personas y la delincuencia transnacional. En el ámbito de la soberanía de cada país, se acordó llevar a cabo acciones de manera coordinada como intercambiar información criminal focalizada que ayude a ambos países a identificar, detener y procesar a traficantes y tratantes de personas, explorar fórmulas que faciliten la prosperidad y el desarrollo en Centroamérica, Estados Unidos y México para generar una migración legal, ordenada, regular, transparente, con apego a derecho y con rendición de cuentas. También se acordó analizar nuevos programas para el desarrollo de oportunidades de trabajo en Centroamérica, así como de la migración laboral temporal. Otro tema fue explorar nuevas fórmulas y métodos con la participación de todos los sectores de la sociedad, en particular de la iniciativa privada, para atender las principales causas que generen la migración de muchos individuos y de sus familias. También en materia migratoria, se involucrarán organismos internacionales en el desarrollo de módulos de atención y acciones dirigidas a la migración con responsabilidad humanitaria. Para La Crónica TV, Cecilia Higuera Albarrán. Donald Trump urgió este lunes a la construcción mucho más rápido del muro en la frontera de su país con México. Por Twitter escribió que los estadounidenses deben tener seguridad fronteriza, deshacerse de la migración en cadena, así como del sorteo, la captura y la liberación, y liberar, dijo, las ciudades santuario. Luego añadió, vamos por la migración por méritos, protejamos la agencia de inmigración y aduanas y a las autoridades policiales, y por supuesto, continuemos construyendo, pero mucho más rápido el muro. Ninis hay en todos los niveles educativos, hasta en jóvenes con estudios profesionales. Por cada mil escolares, 290 terminan una carrera, pero 56 de ellos, o sea 19%, se convierten en Ninis. De cada mil 674 culminan el bachillerato, pero 384 ya no ingresan al nivel superior o lo dejan trunco, y de estos 384, 110 terminarán como Ninis. Todos estos datos corresponden a estudios y seguimientos de la SEP, y es el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, quien los desglosó en un extenso reportaje de Crónica. El senador electo Martí Batres propuso tres medidas de austeridad que, según dijo, permitirán ahorros por 149 millones de pesos, o sea, 46% en el costo de la estructura del Senado. Alejandro Páez nos informa. El grupo parlamentario de Morena en el Senado, que será mayoría en esta legislatura que arranca el 1 de septiembre próximo, perfila recortes a la estructura de mandos medios y superiores en la Cámara Alta, con lo cual generará ahorros por casi 150 millones de pesos. El senador electo de Morena, Martí Batres, acusó que hay demasiados mandos medios y superiores en el Senado, por lo cual su partido va por un tijeretazo a la estructura de esa instancia de unos 100 funcionarios, con lo cual se ahorrarán unos 149 millones 387 mil pesos anuales. Batres aclaró que el recorte solo se dará en la alta burocracia del Senado, pues los 951 trabajadores de abajo, que incluye a sindicalizados y de confianza, no serán parte del ajuste financiero. Batres detalló que en la actualidad existen 326 mandos medios y superiores en el Senado, desde el secretario general, coordinadores técnicos, tesorero, contralores, jefes de unidad, jefes de área o departamento, entre otros, que le cuestan al Senado 325 millones 520 mil pesos. Por ello, la propuesta es eliminar 100 plazas de esta alta burocracia para que solo se mantengan 226 de este tipo, con lo cual se generan ahorros del 45.9%. Batres explicó que este ajuste es parte del programa de austeridad global que presentó en días pasados para generar ahorros al Senado del 50%, es decir, de más de 2 mil millones de pesos. Batres enumeró que aún se analiza el recorte de unos 800 millones de pesos a las prerrogativas de los grupos parlamentarios en el Senado, pues aseguró que el 85% de los gastos en esta materia no tiene comprobación por parte de los partidos. Se busca atajar esa discrecionalidad, recalcó. Para Cónica TV, Alejandro Paez. Hoy dieron inicio los eventos conmemorativos del 50 aniversario del movimiento de 1968. Antonio Díaz tiene la información. Los eventos conmemorativos por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 iniciaron con una ceremonia encabezada por el rector de la UNAM, Enrique Graue Vígers. La ceremonia se llevó a cabo el 30 de julio, fecha en la que hace medio siglo se marcara un precedente para el comienzo de la masacre estudiantil, cuando el ejército mexicano destruyera con un bazucaso la puerta colonial del antiguo colegio de San Ildefonso. El rector de la máxima casa de estudios dijo que el oficialismo de la época, en su insensibilidad, soberbia e incomprensión, calificó al acto como necesario y protector de la universidad. Graue Vígers sostuvo que a raíz del bazucaso se forjó una unión, a tal grado que San Ildefonso se convirtió en un bastión de estudiantes, a quienes se le sumaron la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, así como escuelas vocacionales. El rector indicó que a 50 años se hacen los balances necesarios para dar la debida importancia histórica, sobre todo porque el entonces rector, Javier Barrio Sierra, defendió la autonomía de la UNAM, pues dicha autonomía sigue siendo vigente y nos une a todos, pues la autonomía nos permite organizarnos y determinar un rumbo y condiciones académicas. Graue Vígers añadió que la autonomía sirve, entre otras cosas, para enseñar, investigar y difundir la cultura, para gobernar y elegir a las autoridades. Con la autonomía, la universidad enfrenta los embates políticos e injerencias a nuestra vida académica. Para Crónica TV, Antonio Díaz. Fue detenido en Zapopan, Jalisco, José Guadalupe Rodríguez Castillo, el 15 o Don Lupe, identificado como coordinador regional del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con investigaciones conjuntas de la PGR, la Defensa Nacional y Gobernación, se le relaciona con la desaparición de los italianos Rafael Russo, Antonio Russo y Vicenzo Chimino. Ocurrida el 31 de enero. El titular de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Jarfush, informó que también fue detenido José Guadalupe Rodríguez Doroteo, el junior o Lupe. Dijo que la policía municipal de Tecalitlán presuntamente interceptó a los italianos y los entregó a la organización, al cártel que lidera Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. A Rodríguez Castillo se le señala de ser quien sobornaba con dinero a efectivos de la policía municipal de Tecalitlán. En Tijuana, en el fraccionamiento Playas de Tijuana, un tiroteo dejó un hombre y una mujer muertos y dos policías heridos. El hombre fue abatido por la policía luego de que se atrincheró en una vivienda desde donde disparó a los uniformados, hiriendo a dos de estos. Se atrincheró después de que había golpeado a la mujer que también perdió la vida. Los hechos ocurrieron en la calle Paseo del Pedregal. Los cuerpos de la pareja quedaron dentro de la vivienda donde también fue hallado un menor de edad, afortunadamente ileso. En la colonia San Rafael de la Ciudad de México, los franeleros se han convertido en un grave problema de seguridad pública. De acuerdo con testimonios recogidos por Crónica, suelen tomar represalias en contra de vecinos o visitantes que se niegan a pagar hasta 60 pesos por estacionar su auto en la vía pública. Se valen de artefactos especialmente adaptados para dañar llantas. Operan sobre todo en las calles Virginia Fábregas, en los alrededores de la Universidad del Valle de México, en el Mercado de San Cosme y otros puntos de ese tradicional barrio. Crónica le presenta un extenso reportaje sobre este problema. Este es el comentario de Isidro Cisneros. Buenas noches Aurelio y también a quienes siguen nuestros noticieros. El pasado 19 de julio, el Parlamento israelí aprobó con una pequeña mayoría de 62 votos contra 55 una ley de rango constitucional, la cual fija en términos perentorios la nueva naturaleza del Estado hebreo, el cual en su estructura oficial y jurídica cambia profundamente. No es más un Estado que unifica democracia y hebraicidad, como era el sueño del sionismo, sino que ha sido definido como un Estado nacional hebreo, o dicho de otra manera, como un Estado únicamente para el pueblo judío, en el cual los otros grupos árabes y de manera especial el pueblo palestino, que sin importar su número y si son musulmanes o cristianos, quedan excluidos y son neutralizados en su dimensión política. Es decir, con la nueva ley, estos grupos importantes son cancelados en su existencia real y no participarán de esto que en cualquier democracia se denomina autodeterminación, la cual, a partir de ahora, queda reservada solamente al pueblo hebreo, el nuevo y único soberano. Con esta decisión se crea un tipo de Estado apartheid, desegregación, marginación y exclusión, que priva de derechos a otros pueblos que habitan desde hace siglos en ese territorio en disputa. Y este es el humor en el cartón de Miguel Ángel, un personaje muy, muy parecido a Manuel Bartlett, convertido en el mismísimo Belzebú. Veamos la foto del día. Bloquear el paso expresa Cuernavaca, infortunadamente se ha convertido en cotidiano deporte sin que ninguna autoridad parezca importarlo. Lo comprueban en Zimbabue, hay vida después de Mugabe y al regreso del corte le hablaremos de estas elecciones. La población indígena está en el porcentaje desfavorecido, vulnerable y pobre de la población mundial. Crónica por el reconocimiento de la población indígena. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Zimbabue vivió hoy con plena tranquilidad la primera elección desde su independencia hace 38 años sin Robert Mugabe. La tranquilidad dominó una jornada electoral histórica para Zimbabue, la primera desde su independencia en 1980 sin una candidatura de Robert Mugabe. Este gobernó el país desde ese año hasta su derrocamiento en noviembre de 2017. Aunque los cerca de 11.000 colegios electorales abrieron sus puertas a las 7 horas local, algunos de los 5,6 millones de votantes yacían cola ordenadamente hasta cinco horas antes en puntos como la capital, Harare. Según la Comisión Electoral de Zimbabue, la votación se realizó de forma pacífica y la participación fue alta, aunque no precisó cifras. A esos comicios concurrieron 23 candidatos, aunque dos son los claros favoritos. El actual presidente Emerson Nangagua de la Unión Nacional Africana de Zimbabue Frente Patriótico y el líder del opositor Movimiento por el Cambio Democrático, MDC Nelson Chamisa, en estas imágenes acudiendo a votar. Los últimos sondeos daban a Nangagua una ventaja de tres puntos sobre Chamisa, que podría cambiar si el propio Mugabe aún es capaz de movilizar a un número importante de seguidores. El exmandatario de 94 años había llamado a votar por el opositor Chamisa, tras haber sido expulsado del que fuera su partido durante años. A la falta de violencia, algo no muy común en los comicios de este país, se sumó como gran novedad la presencia de misiones de observación internacionales como la Unión Europea. Sin embargo, pocos en Zimbabue olvidan lo que sucedió en 2008, cuando Mugabe perdió la primera vuelta ante su tradicional rival del MDC, Morgan Zvangiray, lo que desató una oleada de violencia en la que murieron cerca de 200 personas, la mayoría seguidores de una oposición que finalmente renunció a participar en la segunda ronda. Se prevé que los resultados de estas elecciones se divulguen entre el viernes y el sábado. Taxistas chilenos protestaron contra el proyecto de ley gubernamental para regularizar Uber y Cabify. Cientos de taxistas se manifestaron hoy con sus vehículos en el centro de Santiago de Chile, formando una caravana con el permiso de las autoridades, que recorrió varios kilómetros por el centro de la capital, incluido un tramo de la Alameda, la principal avenida de la ciudad, y pasó frente al Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo. La protesta, que obligó a la policía a cortar el tráfico de varias calles, obedece al proyecto de ley que el gobierno ha presentado para regular el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. Este proyecto, que el Ejecutivo del presidente Sebastián Piñera envió al Congreso, establece que los conductores de aplicaciones deberán tener licencia de chofer profesional y no podrán tener antecedentes penales por delitos sexuales o tráfico de drogas. Además, las aplicaciones deberán constituirse como empresas de transporte remunerado de pasajeros en Chile y pagar impuestos en el país. Los taxistas regulares denuncian que Uber y Cabify generan competencia desleal y exigen que el proyecto de ley limite el número de vehículos que pueden prestar servicio de transporte a través de estas plataformas. Las autoridades de Malasia presentaron hoy el informe sobre el Boeing de Malasia Airlines desaparecido en marzo de 2014 con 239 personas a bordo, pero nada aclara respecto a la desaparición. Tras largas investigaciones que se han prolongado más de cuatro años, las autoridades de Malasia presentaron este lunes el informe sobre el Boeing MH370 de Malasia Airlines, sin que se aclare su desaparición con 239 pasajeros a bordo. Las investigaciones sobre el incidente, ocurrido el 8 de marzo de 2014, no excluyen la intervención de terceras personas, pero tampoco dan certeza sobre las causas que propiciaron la desaparición de la aeronave. Según las autoridades, el documento amplía la información previamente publicada e incluye análisis, hallazgos, conclusiones y recomendaciones de seguridad. De acuerdo con el jefe de la investigación oficial, el malasio Kok Sochon, el avión cambió de rumbo de forma manual, pero ante la falta de pruebas, no saben por qué. Con ello, las incógnitas, principalmente de los familiares de los desaparecidos, siguen latentes, ya que el informe presentado esta mañana solo aporta detalles a la documentación que se ofreció el pasado marzo. El documento también recomienda a las compañías y autoridades ampliar la información sobre las condiciones psicológicas de pilotos y tripulación, una mayor inspección en la carga del avión o un mayor control del tráfico aéreo. El MH370 desapareció del radar el 8 de marzo de 2014, unos 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur, rumbo a Pekín, con 239 personas a bordo, 154 de ellas chinas. Los investigadores creen que el Boeing acabó por estrellarse en el sur del Océano Índico, y hasta el momento solo se han recuperado 27 piezas del avión. Un profesor francés invidente atravesó el salar más grande y alto del mundo. Durante una semana afrontó frío, nieve y vientos en Bolivia. Una carpa, un pequeño carro a ruedas y unos cuantos bastones guías sirvieron de equipaje para que el profesor francés invidente al Bar Tessier atravesara en una semana 140 kilómetros en el salar boliviano de Uyuni, el más grande y alto del mundo. Ya lo hice, lo logré. La travesía fue bastante buena. Tuve algunas dificultades los tres primeros días. Y es que aunque Tessier preparó durante tres años la travesía de riesgo, se vio sorprendido por nevadas y tormentas en el salar. A pesar de las condiciones climáticas, me dio una sensación de plenitud. Tessier, que está a punto de perder la totalidad de su visión, destacó que el desafío que encaró es también un mensaje a las personas que, como él, padecen de alguna limitación física u otra discapacidad. El salar es un lugar maravilloso que no se parece a ningún otro en el mundo. El desafío fue apoyado por una asociación de personas ciegas de su país y por la Agencia Turística Boliviana, Alma Turismo, mientras que el Ministerio de Culturas y Turismo gestionó las condiciones para garantizar su seguridad y salud durante el trayecto. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana. A partir de las 21.30 tenemos una cita en este espacio. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.